...que se den de las que exprime la pasta de dientes hasta lo último para que no se desperdicie nada. Claro, para ahorrar una platita, sí, tecno. Por supuesto señora, nosotros somos como ustedes. En Palí le tenemos precios, a sus escobos. Oiga estos productos, por ejemplo. Crema dental cordial de total whitening, 75 mililitros a solo mil colores. Papel cienico neva, dos unidades a solo dos mil novecientos colores. Palí, precio bajo siempre. Buenas señora, buenas. ¿Verdad si se desgracia, promete a todo lo que tiene para cocinar algo nuevo? ¿De ahí sí? ¿Y si hijo de queda riquísimo? Sí, claro, quiere probar.